El sol ya no brilla Si a mi lado ya no estas En las noches no habrá quien me arreya Y en tinieblas me diré Pantasmas veré, gritos oiré Y tu nombre escucharé Calor no habrá en mi corazón El frío me congelará Si escrito esta, que te hace ir Escrito esta, me he de morir El sol ya no brilla El cielo se oscurecerá El viento que me silba Me ha dicho que me dejarás Solo tu a mi me alivias Solo tu me curaras Y todo me fastidia Si a mi lado ya no estas El sol ya no brilla El cielo se oscurecerá El viento que me silba Me ha dicho que me dejarás Solo tu a mi me alivias Solo tu me curaras Y todo me fastidia Si a mi lado ya no estas Si a mi lado ya no está Gracias por ver el video.